Bienvenido a nuestro canal. Antes de ir a nuestro video, suscríbase a nuestro canal. No olvides activar las notificaciones y apoyarnos compartiendo nuestro video con tus seres queridos. Oguzankos y Demetostemir, quienes se casaron hace 8 meses, anunciaron que habían decidido divorciarse. Pese a todo, la pareja, que llevaba mucho tiempo en crisis en su matrimonio, no pudo encontrar un camino en común y decidió separarse. El motivo del divorcio fue una cuestión de curiosidad. Dirk Ambali, el comentarista del programa Soy Leme Semolmas, planteó un reclamo que sacudiría a la revista. Resulta que Oguzankos engañó a Demet con ese famoso nombre. Te tragarás tu lenguita cuando lo escuches. Se aseguraba que la pareja, que llevaba mucho tiempo sin compartir, se divorciaría. Ostemir, por su parte, admitió que no salía de casa, pero que había un problema en su matrimonio. Se reveló que la pareja Demet Ostemir Oguzankos, que quería salvar su matrimonio, también acudió a un terapeuta. Sin embargo, según las declaraciones de las partes, nuestra famosa pareja ya tomó su decisión y se divorciarán. Mire nuestro video hasta el final para conocer los detalles de nuestras noticias. Nos esforzamos por publicar las noticias más precisas para usted lo más rápido posible. Vayamos a los detalles de nuestra muy esperada noticia. La pareja Demet Ostemir Oguzankos, que llevó su amor a la mesa de bodas, ingresó a la casa mundial con una boda magnífica el año pasado. La boda de la pareja se habló en las redes sociales durante días. Su matrimonio felizmente casado fue repentinamente tocado por el mal de ojo y la pareja decidió divorciarse. La causa del divorcio es la tercera persona. Dirk Ambali, el presentador del programa Soy MSC Molmas, que se emitió en Bellas Televisión, discutió las posibilidades en cuanto a la separación que marcó el mundo de las revistas. Ambali, al expresar que escuchó la actitud de Demet Ostemir Oguzankos desde el comienzo de la relación, dijo, te diré todo lo que sé. En una entrevista en el quinto día del matrimonio de Oguzankos, había una expresión de desesperación en su rostro. Tuvo un reflejo como terminará de todos modos. Demet Ostemir tiene un ligero problema con el alcohol. Actúa un poco en exceso cuando bebe alcohol. Lo he visto en muchos lugares. Muy cómoda. Habla en modos imperativos. Actúa de manera extraña con todos con su actitud de ese soy yo. Me topé con una playa durante el día en el verano. Había mucho alcohol. Su comportamiento, sus movimientos son tan relajados, era tan repulsivo, estaba fuera de la estética femenina. Entonces, ¿cómo puedo ser más claro? Tenía un comportamiento agresivo, directivo y delicado. Estaba soltero en ese momento. Mismo grupo, mismo alcohol, mismo cuerpo. No humila el certificado de matrimonio. No ha cambiado. Si él hizo lo mismo, es posible que Oguzankos se sintiera incómodo con eso. Sabes que Demet fue a Arabia Saudita con Engin Ayurek para promocionar la serie. Cuando regresan, comienzan las peleas. En Oguzankos, estaba en problemas, diciendo a su círculo cercano, no entiendo por qué Demet siempre está peleando conmigo. ¿Por qué siempre sale de la casa? No sé. Al cabo de un rato, entre la pareja, tu dinero, mi dinero, tu trabajo funcionó, el mío no, comienzan las peleas. El matrimonio es un barco. Si hay dos capitanes, el barco se dividirá por la mitad. Tú establecerás la ruta. Las dos partes que ponen fin a este matrimonio. Su matrimonio termina porque ambas partes lo desean. Oguzankos no es un desvalido, pero estaba investigando por qué su esposo había cambiado hacia él. Estaba diciendo, apóstrofe, ¿por qué cambió el paquete en ocho meses? Expresó sus acusaciones. Según otra afirmación de Bali, Oguzankos engañó a Demet Ostemir con Defne Samyeli. Oguzankos aún no ha comentado sobre este reclamo. ¿Qué pensáis sobre esto? Esperamos sus comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo. Aquellos que aún no se han suscrito a nuestro canal de YouTube, no olviden suscribirse a nuestro canal, y compartir nuestro vídeo con sus seres queridos. Adiós.